Sí, la verdad que para mí, personalmente, un placer y un orgullo estar hoy acá y más al frente de una ciudad y en este lugar con tanta historia, uno llega y se traslada a esa época y la verdad que uno puede volver a poner, a revalorizar los hechos ocurridos en esas épocas. Qué importante la convocatoria, qué importante para que los jueveses tomemos conciencia de lo que funcionó, lo que pasó, lo que sucedió en nuestro lugar, ¿no? Sí, y la verdad que eso es una responsabilidad de nosotros como funcionarios de seguir volcando a cada una de las instituciones y a toda una comunidad para que esto siga aún más creciendo y hacernos escuchar.